Amor, amor, amor No me chico sin vuco, co-co-co-co-co. Prusta como el mosquito y el vino de mi tierra. El tipo al maion que es patata, tipo el maion paquinera! No, 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 paquinera! No, paquero, a vano ya! No me chico sin vuco, co-co-co-co-co-co. No, no, no. 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 Yeah. No, no. Yeah.